Volumen 2 Me alegra tanto oír tu voz aunque dormida Por fin viajabas como en tu sueño Buscando un sitio para volver Sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días Y lamentamente te pierdo como un regalo Que al ensuciar se tiró quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Arranca en salsa, pero en salsa baú Perdóname porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname porque mil veces mis copidas te han fallado Se estrellaron en las curvas de otro cuerpo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo en otra pie que en otro lecho Sin poder me escapar de bajo instinto animal Este amor me dejó, me empieñe en tu pata Arañándome, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname, mujer Y un bebé Y sin duda, quien te coloca la mejor música Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo un pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Mi hijo fue romper aquel esquema Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Que rezo y está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo pido para ella Pues quiero que sea feliz Lo que viene es tremendo El papá de las mezclas New Death El Monster El Monster Tomarme solo un cigarro Antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La lucha y la felicidad La lucha y la felicidad Más yo no tenerte conmigo Más yo sé que no podrá borrar Más yo no tenerte No lloraré No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día marea mi cintura Nena Si Como loca te diste a morir Me amaste a morir Ya márchate Que nos vaya bien Aunque detrás de ti Se irá mi fe Pero esta sensación De que se nos rompió El saco del amor La sientes como yo Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si Como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día marea mi cintura Nena Si Como loca te diste a morir Me amaste a morir Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena No hay quien lo supe Porque somos la perfección en mi décadas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Y no quisiera ya nunca volver a empujar tus lágrimas Lágrimas lágrimas, del dolor profundo de alegrías, lágrimas, la palabra fiel que tú no ocultas, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, lágrimas. New Band Como un día de sol en invierno, como un lucero en una noche oscura, en un momento crío un poco de ternura, como un beso de amor en la soledad, un sueño que deseaba que no terminará, por ti se hizo venta de cada madrugada, eres la luz que ilumina los caminos, senderos que contigo son tan diferentes, desde que tú estás. Cada palabra, cada detalle, cada pregunta, cada respuesta, cada momento, cada acaricia, fórmula mágica que me domina, oasis de amor, en un corazón desierto, así llegaste a vivir de tú, haciéndote dueña de todo, sin darme tregua, amor, bebida perfecta, que calma la sed, este amor. Despierto en una erótica caricia, y sin amanecer, me estoy quemando, ruego que antes del fin de la delicia, la luz me diga, a quien estoy amando, hago un café, me levanto y reposo, remojo mi cabeza en agua fría, y en el espejo veo al viejo loco, que cada día piensa, que es su día, que es su día. Vaya forma de saber, que aún quiere llover, sobremojado. Vaya forma de saber, que aún quiere llover, sobremojado. Colocándote la salsa romántica, que te transporta. Ni un pa' Hoy comprendí Que el amor no se puede entender Que me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete prohibido Cuando de ti me enamoré Me enamoré por primera vez Ahora mira, ya no sé qué hacer Me marcharé para no volver Amor prohibido Me enamoré de ti como aquel niño Estoy poniendo derretes Desde que de repente Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Soñar que funcionamos bien Música 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 Oh, 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 ya cariño